¿Te han agregado el gol dos veces? ¿Te ibas con bronca si no metías el tercero? Sí, más que nada en el mano a mano que tuve con Justo, que la piqué mal, se me fue al palo. El tiro libre fue mala suerte, después tuve la suerte de poder hacerlo y bueno, contento por el triunfo más que nada. ¿Sabés qué decía yo? Que nunca te había visto tan fastidiado como hoy. ¿Te pegaron más que nunca hoy jugando en la selección? No, no sé, pero sabíamos que iba a ser un partido duro por cómo venía Paraguay, por lo que se jugaba acá, porque sabíamos que se iban a encerrar atrás, nos costó, por suerte hicimos el gol rápido, después tuvimos el penal que no empataron, pero nos supimos otra vez sobreponer a ellos y conseguimos un partido muy importante. Lío, la Argentina ya está primera en el grupo. Eso le da menos, lo que importa es seguir sumando, seguir afianzando a este grupo, ganar. Hoy es anecdótico que estemos primero, lo importante es clasificar al Mundial, pero obviamente si está muy arriba mejor todavía. ¿Estás bien? ¿Terminaste bien? Sí, bien, cansado, igual que todo, hicimos un trabajo duro, corrimos, pero contentos por el triunfo. Gracias amigos, así está señores, el mejor del mundo, Lionel Messi.